Hola, hola mis amores, bienvenido, bienvenida. Bueno, hoy vamos a hablar de una de las maneras que los ángeles se comunican con nosotros que para mí es la manera más fiel, más fácil de nosotros percibir en señales. Y esa manera de ese tipo de señales es a través de sentirlo. Sí, sentirlos con nuestros sentidos físicos. Comenzamos. Es lo que llamamos psicometría. La psicometría es un sentimiento claro. Pero el sentimiento se asocia no solamente al corazón, sino al sentir también con el cuerpo humano. Cuando tu energía y tus emociones son claras, puedes sentir claramente a tus ángeles. Las señales de los ángeles a través de nuestros sentimientos, a través de nuestro sentir, serán muy nítidas, serán muy claras. Pero cuando estamos manchados de agravios, de rencores, de vibraciones desagradables, no estamos en el sentimiento correcto para vibrar en la frecuencia de los ángeles. Entonces, vibrar en las sensaciones y en los sentimientos y en las emociones altas nos acerca más a sentirlos. Eso nos ayuda más. Recuerda, sentir la presencia divina es la experiencia más indescriptible que tú puedas imaginar. Es lo más hermoso, lo más maravilloso que te pueda pasar. En este video voy a explicarte cómo lo puedes hacer, cómo puedes sentir. Y lo importante es que hay unos puntos en nuestro cuerpo que nos ayudan a sentirlos. Esos puntos son el vientre y el corazón. A través del vientre y a través del corazón podemos sentirlos. Aunque es un sentimiento que va más allá de nuestro cuerpo, que se expande más allá de nuestro cuerpo, lo sentimos en el cuerpo. Recuerda cuando sentías una corazonada, cuando sientes en tu intuición que algo está sucediendo pero que no lo puedes describir. Así se siente la presencia de los ángeles. De esa manera. Pero hay algo que juega un papel importante aquí. No solamente sentir. Tiene que existir fe. Si no tienes una fe firme en que los ángeles existen, en que están aquí contigo, es como negarlo. Es como poner un obstáculo. Le puedes transmitir al ángel una sensación de confianza, de que confías en él, de que no tienes miedo, de que no dudas, de que estás en el lugar correcto. Cuando le transmites a través de tu corazón esta confianza, esta seguridad, es como cuando estamos en una multitud, en un segundo piso, y tú le dices a la multitud, me voy a tirar de espalda. Como cuando los cantantes se tiran de espalda. Ellos saben, tienen la seguridad de que hay unas manos allí, que los van a sostener y no se van a golpear. No se van a caer. Como si abrieras tus manos y te tiraras de espalda al vacío. Algo así. Pero como tienes la seguridad de que están allí, te puedes tirar como quieras. No te estoy diciendo que te tires de ningún edificio. No hagas eso. Estoy haciendo un gráfico mental simbólico. No quiero que nadie se me vaya a estar tirando de espalda creyendo que los ángeles lo van a recoger, ni nada de eso. Esto fue algo, una explicación simbólica. De la fe y de la seguridad de la presencia angélica en tu vida. Te voy a enseñar una técnica con tus cartas angélicas. Sean las cartas de Ingrid o sean las cartas de quien sea. Las cartas que has venido usando. Te voy a pedir que coloques tus cartas en una mesa. Colócalas allí todas, en línea. Columnas, columnas, todas, columnas largas. Cierra tus ojos. Ten la fe de la que hablamos hace un instante. Y comienza a pasar la mano sobre las líneas de cartas. Como cuando uno pone las barajas así en líneas. Una línea, una línea, una línea y vas a pasar en la otra línea. Si tienes cuatro o cinco líneas, no importa. Y permite que a través de tu mano, tus ángeles se comuniquen contigo. Cuando sientas algo, una energía, lo que sea que sienta, electricidad, picazón, atracción, repeller, lo que sea que sienta, no importa qué es. Cuando sientes algo en alguna de las cartas, esa carta la tienes que coger. Eso es un mensaje. Líneas de cartas, línea de cartas. A veces las cuatro cartas están entre 45, 44 a 70 y pico de cartas. Entonces haces cuatro líneas y tienes muchas. Y despacito, con la fe y la confianza, vas a esperar. Vas a sentir. Yo siento en este momento calor en la mano cuando estoy haciendo esto. ¿Ves? Es una sensación. Y me gusta hacerlo con la mano izquierda. Sí, es la mano que menos usamos, pero esa mano tiene una conexión con nuestro cerebro derecho y nos ayuda a conectar. Te preguntarás, ¿y por qué la mano, por qué no otra parte? Las manos nuestras entran a más lugares y hacen más movimiento y tienen más historia que el resto de nuestro cuerpo, incluso más que nuestros pies. Muchas veces puede estar sentado, pero tus manos no se han quedado quietas. Las manos se mueven más que la lengua. Las manos son como un viajero que ha ido a todos los lugares, que ha tocado todas las estructuras, todas las vibraciones, todas las frecuencias. Las manos tienen una historia que ningún otro órgano nuestro tiene. Por eso las manos son nuestro GPS, GPS, como lo quieras llamar, nuestro radar para localizar. Aquí te regalé una técnica muy bonita. Te voy a enseñar en este video cómo sentir las señales de la presencia de tus ángeles a través de tu cuerpo. Lo puedes hacer sentado, sentada, o acostado, o acostada. Yo prefiero acostada, pero me gusta porque si alguien se queda dormido, bueno, estás en un lugar seguro. Te puedes acostar, te puedes recostar, te puedes colocar los brazos a los lados, puedes colocar las manos así. Por arriba sentimos un poco más, como quieras. Así o las puedes colocar así, como tú quieras. No hay un protocolo para eso. Y vamos a invocar el nombre de un ángel. Puede ser uno de tus ángeles personales, de los que compartí en el video de los nombres del Zodíaco. Puedes usar ese nombre de tu ángel. ¿Ok? Puedes llamarlo, o el nombre que ya te hayan dado en el video que hemos compartido de la meditación para recibir el nombre de tu ángel. Puedes usar el nombre de tu ángel. Te vas a recostar y vas a invocar en voz alta el nombre del ángel que estás invocando. Invócale. Y déjale saber a través de tus pensamientos que estás usando tu cuerpo como herramienta para sentirle. Para que te dé una señal en el sentir. Puede ser a través del sentir de tus emociones o puede ser a través del sentir de tu cuerpo físico. En ambos. O puede ser a través de un movimiento en tu abdomen. Te recuestas y lo único que vas a hacer es sentir tu cuerpo y esperar. Tu cuerpo, en el momento en que te acuestes, después de invocarle, hacerlo la repetición del nombre tres veces, igualmente te relajas, tomas respiraciones, todo tu proceso de relajarte que tú quieras. No hay un protocolo con eso. Lo único es que tienes que decir por lo menos tres veces a cuatro veces el nombre del ángel. Tres veces a cuatro veces el nombre del ángel. ¿Y qué pasa si no tienes el nombre de los ángeles y quieres que venga cualquier ángel del área de la divinidad? También lo puedes hacer. Y te quedas acostada, acostado, y esperas a sentir. La señal de la presencia de tus ángeles o el arcángel que se quiera manifestar lo vas a sentir. Lo puedes sentir, como ya dijimos, en una emoción en tu corazón, pero es muy probable que lo sientas en tu cuerpo. Puede ser temperatura, puede ser un roce, puede ser un pinchacito en alguna parte del cuerpo, puede ser electricidad, puede ser vibración, puede ser una ola de vibración que te pasa. A mí me pasan muchas olas de vibración, puede ser una oleada de vibración en alguna área de tu cuerpo. El motivo por qué en cualquier área eso no importa. Tu ángel lo sabrá y tú en el futuro lo sabrás. Me gustaría que me compartas aquí en los comentarios cómo recibiste esa señal en el sentir. Te quedarás allí sintiendo hasta que, a tu gusto, el tiempo que tú quieras. No hay un protocolo con eso. Esto es una técnica libre. A tu ritmo, como tú quieras, como tú puedas, cuando tú puedas. Ojalá que nadie te interrumpa porque estás allí sintiendo, enfocándote en tu cuerpo, en una sesión de paz y recogimiento y de gozo con tu ángel, tus ángeles, tal vez varios. Y eso es algo bonito. Cuéntame en los comentarios después de que lo practicaste qué sucedió. Nos vemos. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.